Mira, bueno, Lucio, acá están los otros chicos, ellos son de Pichanal, de General Pizarro, y están también varados acá, con las mismas circunstancias, ellos tienen familia, a él tiene familia, ayer su tía le quiso venir a traer algunos insumos para él, y no lo dejaron ni subir, ni siquiera dejarla ahí abajo las cosas, no sé, ¿querés pedir algo vos ahí? Sí, no tenemos nada, ya estamos hace tres días, dos días de viaje, que venimos sin comer, y acá lo único que comemos es a las dos de la tarde, y a las once, y no tenemos nada, vamos a entrar a bañarse, andamos así con las mismas rocas, no ayuda nada, no nos dice nada, vamos a la mano aquí, no sé qué quieren, si quieren que se enfermemos, como si tenemos ya el papel ahí que nos hemos firmado, que tenemos que ir a hacer la cuarentena en cada cual a su destino, sí, para el colmo tenemos los casos ahí arriba, en el noveno piso, y nosotros encerrados acá, y no sabemos, si nos llegamos a petar aquí es culpa del gobierno, hermano, porque nosotros estábamos sanos cuando vinimos, si nos salimos enfermos es culpa de ellos, nos llegamos a salir enfermos de estos temas. Sí, bueno chicos, ahora le vamos a mandar el video este a Luis.